Música Estamos aquí con el director de la famosa banda Chiquichiqui ¿Cuándo se fundó la banda Chiquichiqui? Contame Bueno, hace 10 años, ya tenemos 10 años de existir como banda Chiquichiqui Lógicamente nosotros somos más viejos, tenemos 30 años de que representamos a los mejores grupos que existieron en los 80, como La Pandilla, Jaque Mate, La Banda, Papel y Lápiz, Los Abejorros, entre otros, La Mafia Ustedes hacen un resumen de toda esa musicalización y es el repertorio de la banda Chiquichiqui Exactamente, el proyecto es interesante porque nació para 4 presentaciones en el Melico Salazar Queríamos regalarles a la gente un recuerdo de esa música tan apreciada que para nuestro concepto es la música costarricense Y entonces fue un éxito tanto que nos siguieron llamando, nos siguieron llamando Entonces dijimos, bueno, aquí el asunto es hacer el grupo y ya llevamos 10 años en esta aventura Y es muy gustado el grupo a nivel nacional Aunque en la mayoría, un 90% de las presentaciones son actividades privadas Es lo único Actividades privadas Mira, a mí me interesa muchísimo hacer un concierto para la radio con la banda Chiquichiqui Nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Sería interesantísimo Bueno, nosotros hemos hecho conciertos con Rogelio Cineros, con Víctor Capuzca, con La Solución Y con un montón de grupos Y ahora que estamos aquí en el programa Sin Complejos En el cual yo tengo el honor de llevarle la página de Facebook a René Me interesó muchísimo ver toda esa música y toda esa idea, esa fusión Y me interesaría mucho, nos vamos a poner de acuerdo Antes de diciembre tenemos que hacer ese concierto, ¿qué te parece? Quiere decir que entonces es treintón, cuarentón Qué buena gente, me quitó tamaño un poco de años Sí, 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 porque bueno, fui benevolente para caerle bien Pero sí, esta música, aunque está hecha para los cuarentones Da la casualidad que como fenómeno ahora le gustan los niños Los niños se saben los pasos, se saben las letras y los adolescentes también No hay grupo que no toque Chiquichiqui Aunque sea grupo de salsa o grupo de merengue Los exigen en las fiestas tocar la música del Chiquichique Porque como le digo, usted va a Nicaragua es el Palomayo En Honduras es la punta En Brasil la zamba En Cuba la salsa, en Puerto Rico otro tipo de salsa Aquí en Costa Rica hay que ser el Chiquichique por supuesto Bueno, la verdad un placer haberte entrevistado y haberte quitado este ratito de tiempo La verdad quedamos con ese compromiso Ahora te voy a dar mi teléfono y me vas a dar tu teléfono Para ver si antes de diciembre hacemos ese concierto en un lugar determinado Para que la gente llegue a disfrutar ese sabor que tiene la banda Chiquichiqui Claro, a sus órdenes y estamos encantados y muchísimas gracias por la entrevista Un saludo a todos los oyentes de 107 Y también los que están pendientes de la página de Face Ahí sin complejos, el hombre es el creador, así es Así es, de verdad muchas gracias y seguimos con esto Sigue el programa, siga ganando premios Gracias José Torres por permitirnos llevar este audio hasta ustedes Dale pa'lante y pa' atrás Dale pa'lante y pa' atrás Saca la patita, mueve la colita Dale pa'lante y pa' atrás Dale pa'lante y pa' atrás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa'lrás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la corrida Como la ola que baile en el mar Saca la patita, mueve la corrida Como la ola que baile en el mar Cangrejo, cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Cangrejo, cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Andabas con a la costa Y tu pata no te rayas Andabas con a la costa Y tu pata no te rayas Míralo Dale pa'lante y pa'lrás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa'lrás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la corrida Como la ola que baile en el mar Saca la patita, mueve la corrida Como la ola que baile en el mar Saca la patita, mueve la corrida Y tu pata no te rayas Y tu pata no te rayas Y tu pata no te rayas Y tu pata no te rayas